Esto ya está... Aquí está la polla ya. Aquí le carga menos. Con estas ganas que tenían de venir el ponzo, pues mira. Esto es el ponzo y hay que agarrar con él. Esto no es trabajo de mujeres. Esto no es trabajo de mujeres. Ya me puedes llamar a machista lo que me sabe de la polla. Bueno, pues es igual lo que tú me estás diciendo ahora mismo. Esto no es trabajo de mujeres. La mujer tiene que estar en la casa trabajando, haciendo de comer, planchando y fregando. Planchar, fregar, hacer de comer... Mira, eso también lo puede hacer hombre, porque tú lo has hecho y no son ganantera. Se los dais, guardáis el que hay. Si yo pudiera llevar todo lo que puedes llevar tú, me llevaba. Para que veas como un solo hombre. De caprichosa. Los hombres así de exigente. Igual. Lo que pienso es padre.